Ganó el equipo leproso, claramente, por cuatro tantos contra uno. Goleando Atlético de Rafaela, que venía de una victoria histórica. Por primera vez Rafaela le ganaba a Boca. Newells necesitaba cortar esa racha de 12 partidos sin ganar, donde incluye uno de Copa Libertadores. Y realmente lo hizo jugando muy bien, demostrando que no fue casualidad el buen rendimiento que tuvo el equipo ante Belgrano en Córdoba, donde no pudo ganar, pero jugó mejor que su rival. Una de las buenas jugadas, pocas, que hizo Vanega a lo largo del partido, intermitente todavía, el ex jugador de Boca y del Valencia. Pero la jugada que bien la abre Vanega para Cáceres. Es muy bueno el centro, es determinante lo que hace para bajarla con el pecho Maxi Rodríguez y la definición fantástica de Casco. Casco y Cáceres volvieron a ser determinantes en el equipo rojo y negro. Como hacía tiempo no se los veía de esta manera. La televisión, mientras repetía el gol de Casco, tenía que mostrar el cabezazo de Muñoz, qué bien le hace a este chico Muñoz convertir por discutido por el hincha de Newells. Lo ve Heinze, lo mejor de Heinze estuvo en esos pases largos a sus compañeros, porque a la hora de marcar dejó mucho que desear, el experimentado jugador. Aquí Mateo salvando, Mateo salva a todos, es un bombero impresionante. Al arquero, a los mediocampistas, está pasando un momento bárbaro Mateo, bien Villalba. Acá Mateo se la va a dar a Bernardi, ¿no? Bernardi que no perdió muchas pelotas, pero esta fue decisiva para que llegue la jugada del penal. Claro, penal, de Heinze, amarilla, venía a hacer un gol en contra. No es bueno el comienzo del año para Gabriel Heinze. Una lástima porque ni uno lo necesita, pero por ahora no está jugando bien. ¿Está de vuelta Newell después de esta buleada? Sí, yo creo que hoy ratificamos lo bueno que hicimos en Córdoba. Por ahí no tuvimos un gran arranque, se lo debíamos a toda la gente que confiaba en nosotros. Bueno, al cuerpo técnico, al mismo plantel, hoy creo que hicimos un gran partido. Estamos contentos por eso, volvimos al triunfo y bueno, tenemos que seguir así. Creo que jugando así vamos por un buen camino. Hoy se vio a Newells en todo su repertorio, ¿no Milton? Sí, el otro día con Belgrano hubiéramos hecho un buen partido. No pudimos entrar, pero bueno, hoy por suerte pudimos sacar una gran diferencia. Y nada, volvimos al triunfo, que es lo que más necesitábamos. Antes de ver el show de gol, es decir, que hoy el plantel tiene día libre, que vuelve mañana a los entrenamientos, porque ya tiene que jugar el jueves por Copa Libertadores, 21 y 45 ante Nacional de Montevideo en el Coloso. Después Newells juega el domingo 2 de marzo, 21 y 30 ante Estudiantes en La Plata. Y el miércoles, recordamos que hay fecha entre semana, el miércoles de la semana que viene. Y Newells juega el miércoles 5, el mismo día que juega la selección, ante Vélez en el Coloso. Cosas para tener en cuenta, Cáceres, Maxi Rodríguez y Vanega se pierden los próximos dos partidos por el campeonato. No por la Copa, por el campeonato, porque van con la selección argentina, Maxi Vanega y Cáceres con la selección de Paraguay. Hay fecha FIFA el 5 de marzo. Argentina juega con Rumania en Bucarest y Paraguay con Costa Rica. Pero se pierden dos partidos, porque viajan el sábado y Newells juega el domingo con Estudiantes. Y después, el miércoles, cuando Newells juega con Vélez, ellos van a estar jugando con sus respectivas selecciones. Así que tres bajas importantes en dos partidos consecutivos contra dos rivales importantes. Y no nos olvidemos que Heinze, Víctor López y Figueroa están al límite de las tarjetas amarillas. Tienen cuatro cada uno.